Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Volkswagen ID Extreme y como dice que el título 100% eléctrico, 100% off-road. Bueno, como sabemos la marca automotriz domiciliada en Wolfsburgo presenta un nuevo coche concept basado en el ID4 GTX pero con un marcado enfoque a lo todoterreno no solamente en su aspecto sino también en su puesta a punto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Volkswagen ID4 es un coche claramente enfocado al asfalto, sin embargo no hace tanto la marca automotriz alemana demostró que todavía así es capaz de presumir de ciertas aptitudes off-road como bien dejó claro en un video. Unas aptitudes que dieron un paso más con la aparición de una variante preparada para carreras bajas de lo más espectacular y bueno. Y ahora la automotriz domiciliada en Wolfsburgo parece que quiso dar un nuevo enfoque, un nuevo salto evolutivo y oficial de la mano de un espectacular coche concept que recibe el nombre de Volkswagen ID Extreme y que se presentó en Locarno y bueno. Ahora, ante todo el mundo se tiene un ID4 GTX pero alimentado con buenos esteroides para transformarse en una auténtica máquina off-road, una especie de mostración de la mano de la gente de la mismísima marca automotriz multinacional alemana de que sus productos con la plataforma EMEB pueden ser propuestas que van mucho más allá de un simple medio de transporte y bueno. De este modo, este ID Extreme posee la misma carrocería que el SUV totalmente eléctrico Volkswagen pero ahora con un aspecto mucho más robusto gracias a la presencia de guardabarros hechos con impresión 3D que ensanchan su cuerpo unos 50mm cada uno. Un parachoques o paragolpes como quieran decirle tubular en la parte frontal, faros LED sobre el techo con un porta equipajes y por supuesto unos nuevos neumáticos y llantas todoterreno que tienen 18 pulgadas. Y bueno, por último a nivel de la sección interior, aunque no se ven imágenes al respecto, Volkswagen está hablando de una tapicería hecha con alcántara con nuevos asientos y ciertos detalles de color naranja y bueno. Pero más allá de lo estético realmente su mecánica se ajustó en consecuencia y bueno el eje posterior recibió mejoras a nivel de software para aumentar la potencia por tanto como extra 65kW lo que se traduce un total de que tiene 382CB como potencia. Un 30% más que la versión ID.4 GTX y bueno, acompañado con una batería que tiene 82kWh aparte también posee un sonido creado por Volkswagen Design que ahora se puede escuchar también desde la sección exterior y bueno. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.